Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Pues yo soy su facilitadora Irma López. Y, bueno, en esta segunda semana vamos a explicar las actividades que tenemos que realizar en esta, bueno, en esta segunda semana del módulo número 9. A continuación, les estoy compartiendo mi pantalla en la que les voy a explicar cada una de ellas, ¿sí? Bueno, más que nada, primero quiero darles la bienvenida. Estamos recordando, vamos a recordar que estamos en el módulo 9, que es la Sociedad Mexicana Contemporánea. Así lleva por título nuestro módulo número 9. Estamos ahora en la unidad número 2, la cual lleva por nombre de la Independencia a la Revolución Mexicana, ¿sí? Y, bueno, es el prepa en línea C. Mi nombre es Irma Josefina López López y, bueno, soy su facilitadora del grupo 009. La agenda de la sesión va a ser, primero vamos a hacer un encuadre con lo que respecta a la unidad número 2. Después vamos a ver la unidad número 2, las actividades, que son dos que se tienen que hacer en esta semana, dos actividades integradoras, dos actividades formativas y, bueno, un cuestionario que es socioemocional, ¿sí? Vamos a dejar una parte para sección de preguntas, algunas recomendaciones y la despedida. Esa sería la agenda de la sesión del día de hoy. Ok, vamos a empezar. El propósito de la unidad número 2. Bueno, como se podrán dar cuenta, en la semana pasada, que fue la 1, revisamos la historia de México, ¿sí? Desde las culturas prehispánicas, como fue la de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo fue la llegada de los españoles? ¿Cómo fue la conquista y la fundación del virreinato? Todo eso lo estuvimos checando en la unidad número 1. Y, bueno, ustedes se percataron de que las condiciones de gran parte de los habitantes de Nueva España eran difíciles, ¿sí? Por toda la desigualdad que padecían, lo que empezaron a surgir líderes que llevaron a construir el movimiento de independencia. Y, bueno, México al fin logra deslindarse de la corona en el país. Se sufrieron diferentes intervenciones, la pérdida de territorio, además de una constante lucha ideológica y política. Y, bueno, a pesar de todo esto, nuestro país o nuestra nación ha seguido construyendo. Y, bueno, pronto llegó la modernización con Porfirio Díaz, que es lo que vamos a estar tratando en esta unidad número 2, acompañada, obviamente, de más desigualdad, porque recordemos que Porfirio Díaz, pues, fue ahora sí que un gobernante autoritario. Y, bueno, duró más de tres décadas en el poder. Entonces, fue también acompañada de desigualdad entre las diferentes clases sociales. Y, bueno, todo esto ahora sí que ocasionó mucho descontento por parte de los mexicanos. Y, bueno, es por eso que nos levantamos en revolución. Y, bueno, todo esto trajo consigo la promulgación de la Constitución de 1917. ¿Sí? Esta es una pequeña introducción de lo que vamos a tratar en esta unidad número 2. Y, bueno, también vamos a hacer un largo recorrido a través de la independencia a la revolución. Y en el transcurso, ustedes, cuando analicen todos los recursos que hay en la plataforma, van a ver por qué está en la actualidad conformada nuestra nación de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí abordamos un poquito lo de la unidad 1 que estuvimos viendo la semana pasada y una pequeña introducción de lo que será la unidad 2. Ok. Siguiente. Este, ahí. Ok. Siguiente. Bueno, la primera actividad integradora número 3, que es la que vamos a realizar en esta segunda semana, se llama de la independencia a la república restaurada. ¿Sí? Y, bueno, dice, el dominio español sobre la nueva España generó muchísima inconformidad entre sus habitantes. Pronto las condiciones precipitaron la lucha de independencia que se había gestado desde tiempo atrás. Este evento es uno de los más representativos en la historia de México. Pero conformar la nación mexicana conllevó más lucha para proteger al país de las intervenciones extranjeras. Así como la resolución de conflictos internos debido al choque de ideologías políticas. Y, bueno, en esta tercera actividad integradora, ustedes van a hacer un recorrido cronológico. ¿Por qué? Porque van a hacer una línea del tiempo a partir de la independencia hasta la conformación de la república reestructurada con Juárez. Y, bueno, el periodo que este culmina con la llegada de Díaz al poder, que sería con el porfiriato. Además, van a reflexionar sobre cómo estos eventos han influido al país que tenemos actualmente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la unidad número 3, o eso es una pequeña introducción a esta actividad. ¿Cuál es el propósito de esta actividad integradora 3? Pues organizar los eventos y personajes que fueron trascendentes de la independencia a la república restaurada para conformar nuestra nación. ¿Sí? Y para hacer esta actividad, número 3, tenemos que saber algunos aprendizajes. Aquí se los puse, que es la cronología y los personajes principales de la independencia. La cronología y los personajes principales de las intervenciones, la cronología y los personajes principales para la conformación de la república restaurada. También tienen que buscar fuentes de información fidedigna. ¿Sí? Les recomiendo que no utilicen Wikipedia. De preferencia utilizar PDF o también los mismos recursos que la verdad son muy buenos que utilizamos ahí en la plataforma y que vienen ahí ya recursos asignados a esta actividad. Utilizar técnicas de investigación, documentales e informáticas y, bueno, elaborar líneas de tiempo. Esto es lo que vamos a, o necesitamos saber para hacer esta actividad integradora número 3. Aquí vienen los recursos que vienen aquí en la plataforma. Y, bueno, como se podrán dar cuenta, por ejemplo, aquí, en la actividad integradora 3, viene aquí, dice, de la independencia de la república restaurada. Y, bueno, estos son los recursos que vienen, como es la crisis de la monarquía española en la invasión napoleónica, los antecedentes de la guerra de independencia de Nueva España, la independencia, también viene la fundación del Estado mexicano, la monarquía y república, federalismo y centralismo, intervenciones extranjeras, liberalismo y conservadurismo, imperio de Maximiliano y la república restaurada. Estos recursos vienen, obviamente, aquí en la plataforma. Ustedes deben de descargarlos, que en su mayoría, los que están marcados con azul, son en PDF. Entonces, tienen que descargarlos, leerlos y analizarlos y entender un poquito la situación que se vivía en este periodo en nuestro país. Sí, una vez que ya fue la conquista española, bueno, ahora se da paso de los gobernantes aquí en México, ¿sí? Que empezaríamos desde, pues, desde las épocas que ahorita vamos a ver en la, en las líneas del tiempo, ¿sí? Entonces, estos son los recursos que vienen en la plataforma. Ahora, siguiente. Ok, ¿qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento procesador de textos que deberían, que van a completar con los elementos que se les solicitan. Sí, ahí mismo en la plataforma vamos a descargar este documento, de hecho es en Word, que dice de la independencia de la república restaurada. Van a completar el documento siguiendo las instrucciones y después otro punto muy importante, estimados estudiantes, es que ustedes guarden su archivo con la nomenclatura que corresponde y como bien indicado aquí, porque ¿qué es lo que está pasando? Que no me guardan los archivos así y, bueno, si se fijan en la rúbrica de evaluación, es un punto que se evalúa, ¿sí? Entonces, sí les recomiendo y, por favor, guarden su archivo así, como aquí lo menciona, dice apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M09, que es módulo 09, S2, que es semana 2, A, y que es actividad integradora 3, que sería la número 3. Y, bueno, aquí ya le ponen sus apellidos y luego su nombre y así tal cual el módulo 9 y así como se los acabo de leer, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como viene en la plataforma que tienen que realizarlo. Sí, ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo quedaría una actividad ya realizada. Dice, ¿qué se va a hacer en la actividad integradora 3? Dice, la nación mexicana actual es el resultado de una serie de hechos históricos llenos de personajes de revolucionarios que, perdón, que revolucionaron al tiempo en el que vivían. En esta actividad deberás de trazar la línea del tiempo de la independencia de la república restaurada, analizando la ideología detrás de los movimientos sociales y políticos, así como la trascendencia de estos en la construcción del Estado mexicano, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar. Ahí viene ya la actividad en la plataforma. Únicamente hay que descargar el documento. Y si se podrán dar cuenta, bueno, yo aquí ya lo descargué. Este sería un documento ya, una actividad ya realizada. En el punto número uno, ustedes tienen que describir en dos párrafos los factores externos e internacionales que fomentaron al inicio de la independencia. Entonces, bueno, aquí causas internas. Una causa interna, pues, como les había dicho en un principio, es la desigualdad, ¿sí? Que se dio durante 300 años. El colonialismo generaba cada vez mayor descontento, lo que a su vez acrecentaba las aspiraciones de soberanía e independencia. Cada clase social vivía diferentes tipos de injusticia. Por ejemplo, los criollos no hispanos estaban segregados a los cargos políticos y de la economía. Los mestizos eran tratados como inferiores. Los indígenas eran explotados y se les arrebataba lo que cosechaban o obtenían en el campo, las minas, los talleres, otros centros de trabajo. Se vivieron situaciones que agudizaron el descontento y tensión de la nueva España y que motivaron a la lucha independista, tales como las malas cosechas de los años 1808 y 1809. La falta de comunicación entre Nueva España y España, la guerra que el país ibérico estaba enfrentando, demostró el virreinato que era capaz de sobrevivir sin su tutela, etcétera. Sí, fueron grandes, ahora sí que diferentes causas internas que se vivían en ese momento. Otras causas externas. Pues aquí Europa se encontraba en una situación de conflicto e inestabilidad política debido a diferentes acontecimientos tales como la expansión del imperio napoleónico. Sí, recordemos que Francia en ese tiempo, bueno, estaba ahora sí que tratando de conquistar a España. Entonces, bueno, ahí se traía también una revolución ahí en Europa. Sí, hubo muchos cambios políticos, económicos, religiosos, ideológicos, etcétera. Sí, entonces, bueno, estas son algunas causas externas. Y con eso, bueno, responderíamos el primer punto. Segundo punto que tienen que hacer es construir la línea del tiempo, ¿sí? Que viene de los hechos principales de la independencia de México. Entonces, dice desde la pérdida del territorio, etcétera. Entonces, bueno, aquí vienen dos columnas. Tenemos que poner la fecha y el suceso. Por ejemplo, 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, Allende y Aldama no ven más remedio que iniciar la sublevación, por lo que la madrugada Hidalgo hace un llamado en el atrio de Dolores, ¿sí? Que es cuando se levantan todos en armas y, bueno, porque ya estaban hartos de la situación, ¿sí? El 13 de septiembre de 1821 se decreta el plan de Iguala, también se hacen los tratados de Córdoba, etcétera, ¿sí? Y aquí, bueno, van, si se fijan, poniendo cada año y el acontecimiento que se va dando en cada año y así va quedando su línea del tiempo, ¿sí? Bueno, hasta acá, que lo abarcamos hasta 1857, que fue la Constitución Liberal, ¿sí? Donde aquí ya se incluye la ley de Juárez y, bueno, donde se detiene un poquito a la Iglesia, se le limita el cobro y también, bueno, se le quita un poco de poder a la Iglesia, porque también recordamos que en la antigüedad la Iglesia tenía más poder que ni el propio gobierno, ¿sí? Entonces, Juárez es el que llega y dice, ¿sabe qué? Si le quitó poder a la Iglesia, le quitó ya aportaciones, declara que la educación debe de ser laica y, bueno, recordamos que también la Iglesia era la que tenía ahora sí la educación en sus manos. Entonces, bueno, ¿sí? Y, bueno, hasta acá seguimos con la línea del tiempo hasta 1800, ok, 1877, donde aquí ya Díaz ocupa la presidencia por primera vez, ¿sí? Y ya después de que fallece Juárez, pues ahora sí que toma la presidencia Porfirio Díaz. Y, bueno, ahí iniciamos con el porfiriato, pero el porfiriato lo vamos a ver en la actividad integradora número 4. Ok, con esto quedaría en el segundo punto, bueno, su línea del tiempo, donde abarcan diferentes sucesos. Punto número 3. Ok, este, vuelvo a compartir mi pantalla porque creo que se vea, ¿ves? Ok, nos vamos otra vez a la actividad, que era el punto número 3. Bueno, ya pusimos la línea del tiempo y después de la línea del tiempo viene este punto donde vienen cuatro columnas. Aquí tenemos que poner el movimiento, aquí la ideología que se buscaba, los personajes principales quienes participaron y la trascendencia de cuáles fueron sus repercusiones para conformar el Estado mexicano. Entonces, por ejemplo, en la independencia, bueno, fue en 1810, fue por el cura Hidalgo, fue en Guanajuato, fue un levantamiento armado y se tenía como objetivo la libertad y desigualdad entre los pobladores no hispanos y terminar con el yugo que ya había sido ejercido durante 300 años y tanta desigualdad social. Entonces, por eso se agarra en armas él, ahora sí que el pueblo mexicano. Los personajes, bueno, aquí personajes fueron muchos o fueron varios. Tenemos a José Fortis de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, etc. ¿Sí? Aquí se ponen todos los personajes. ¿Y qué repercusiones hubo? Bueno, en el transcurso de la historia de nuestro país es posible determinar bien diferenciados los factores que han desempeñado un papel importante en los procesos de cambio y transformación. ¿Sí? Este, bueno, fue dado el lugar, derecho económico, que más, cívico, etc. ¿Sí? Se dio los juristas, economistas, se dio ya un proceso histórico jurídico político, ¿sí? Eso sería un primer acontecimiento, un primer movimiento. Otro, el segundo movimiento es guerra de reforma. ¿Sí? Y bueno, aquí son dos partidos con ideologías diferentes. Luchaban por conservar la estructura económica y social del modelo monárquico, con privilegios especiales para clases dominantes y los otros por liberarse del viejo periodo estatal y establecer lo que era la nueva corriente. ¿Sí? Y bueno, aquí entre los que participaron, tenemos a Miguel Miramó, Félix Zuloga, Leonardo Márquez, Santos de Goyado, Zaragoza, etc. Las actividades políticas y militares que se vivieron durante aquel tiempo llevaron a que existiesen dos gobiernos paralelos, uno de Ciudad de México y otro desde la ciudad de Veracruz. ¿Sí? Y este fue la pérdida de territorio en esta guerra. México no tenía fuerza política ni militar para enfrentar la invasión extranjera que le costó parte de su territorio, que sería la parte norte de lo que era México, donde está Texas, todo ese territorio lo perdimos. ¿Sí? Entonces también fue cuando Francia trató de invadirnos y fue la lucha de Puebla, me parece, donde nosotros derrotamos a los franceses, ¿sí? Y bueno, eso sería en este movimiento que fue la guerra. Ahora la república restaurada. En esta etapa de la historia de México, los liberales logran instaurar la república federal, que como forma parte del gobierno derrotado de manera definitiva, los ideales políticos de gobierno monárquico y centralista para el país. Y pues los conservadores proponían que México sufrió una guerra civil, que era la llamada guerra de reforma, que fue el movimiento anterior que les estuve ahorita leyendo. Y bueno, ahora era la intervención de un gobierno extranjero que se instauró con ayuda conservador del Segundo Imperio Mexicano. Y que personajes participaron, pues Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Benito Juárez, ¿sí? Y bueno, ¿qué hubo ahí? O que se originó fue el plan de Tuxtepec, que dio fin a un periodo dedicado a la reinstauración del sistema republicano del gobierno de México e iniciarán los primeros años del porfiriato. ¿Sí? Este, bueno, también se apoyó una constitución, se dieron cambios económicos del país, ¿qué más? Invirtieron sus capitales en los extranjeros y en México. Ahora se restauró la política en México. Y bueno, creció, empezó a crecer la nación, ¿sí? Porque ya, bueno, ya no había, ahora sí que, nada de los, del virreinato que nos gobernaba. ¿Sí? Entonces ya nosotros tuvimos nuestro propio gobierno, etcétera. Ok. Con esto quedaría explicado el punto número 3, mencionando ahora sí que los tres movimientos, el de independencia, el de la guerra de reforma y el de la república restaurada. Después de eso, el punto número 4, tienen que realizar un mapa mental donde ustedes deben de integrar imágenes y textos de acuerdo a los temas que estuvimos, este, manejando. Por ejemplo, aquí está Juárez, aquí está el Cure Hidalgo, aquí está donde se lanzan en la independencia, que fue ahí en Dolores, en la lóndiga de Granaditas. De hecho, ahí actualmente se encuentra un museo en Guanajuato. Bueno, es representativo, es un estado en el que también se tiene muchas leyendas de eso de la independencia, porque ahí fue donde Hidalgo toma en armas en la lóndiga de Granaditas y luego también el Pípila, que ya tenían tomado eso y se pone una losa en su espalda para abrir la puerta de la lóndiga y bueno, así es como empieza la independencia. Entonces aquí sí se podrán dar cuenta, pues aquí hay diferentes personajes, imágenes y bueno, aquí nos explica a grandes rasgos todo lo que ustedes estuvieron manejando en su línea del tiempo y en los movimientos que les acabo de leer. Aquí también tenemos a Juárez, donde decreta sus leyes. Y bueno, las leyes de reforma, aquí están, aquí está México, cómo perdimos el territorio también. Y bueno, aquí está donde la invasión francesa, aquí nos trataba de conquistar. Entonces así quedaría su mapa mental. Y por último, hay que poner nuestras fuentes consultadas. Recuerden que esto es muy importante, porque si no se toma como plagio su actividad. Entonces bueno, esto sería la primera actividad, bueno, en este caso sería la actividad integradora número 3, que vamos a realizar en este módulo 9. Hablando de esa época, de hecho este video, yo se los puse en, ahora sí que en la parte de, como les digo, en la parte de avisos se los puse, creo que también en el de foros. Este es un video donde nos muestra, donde inicia la independencia de la República Restaurada. Sí, entonces este es un video. Ok, a ver, déjenme ver si de aquí de una vez se puede poner, que luego se lee, no, no enlaza muy bien. Ok, entonces ya lo cargó. Este video, bueno, está interesante y nos da un panorama. En junio de 1867 se inicia un nuevo periodo histórico en México que dura hasta mayo de 1911, fecha en que el general Porfirio Díaz abandona el poder a raíz del estallido de la Revolución Mexicana. Están en dos subperiodos. El primero son 10 años que se conocen como la República Restaurada y el segundo es el régimen de Porfirio Díaz que se ha llamado el Porfiriato. Este periodo de 1867 a 1876 está caracterizado por un resquebrajamiento de la Alianza Liberal en facciones personalistas que lucharon entre sí. Benito Juárez comienza este periodo de gobierno con una política desmilitarizadora para debilitar al ejército ya que tenía mucho poder y además por razones económicas. Después, en agosto de 1867, el gobierno de Juárez convoca elecciones para renovar los poderes y reformar la Constitución de 1857. Entre sus propuestas se encontraban restablecer al Senado para poder equilibrar el poder legislativo y además imponer el veto del Ejecutivo sobre proyectos del Legislativo. Claro que estas eran propuestas para fortalecer al Poder Ejecutivo que en este periodo estaba subordinado al Poder Legislativo. Desafortunadamente, estas propuestas no prosperan ya que implicaban un cambio a la Constitución, la cual era el símbolo del triunfo liberal. Surgen oposiciones y nace un partido antijuarista que propone a Porfirio Díaz como candidato a la presidencia. Benito Juárez y Porfirio Díaz se enfrentan en la candidatura a la presidencia e inminentemente gana Benito Juárez. Sin embargo, en su gobierno pide facultades para acabar con el bandolerismo y se le acusa de desconocer el pacto federal y de establecer un centralismo ejecutivo. En 1871, Díaz, Juárez y Lerdo se enfrentan a la presidencia. Sin embargo, no hay mayoría absoluta en la elección y el Congreso declara a Juárez el presidente electo. Surge una oposición Lerdista y otra Porfirista y es la rebelión de la Noria. Díaz intentará llegar al poder por la vía armada enarbolando la bandera del constitucionalismo y la no reelección. Agotado, Benito Juárez muere el 18 de julio de 1872 asumiendo la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, él establece una política anticlerical y una tolerancia a la prensa que al final lo llevarán a perder su gobierno. Volviendo al gobierno de Juárez, este se encontró con una economía desquiciada y la reconstrucción económica prioritaria. Esto se enfocó en dos aspectos. Primero, el saneamiento de las finanzas públicas y por otro lado, la creación de una infraestructura que llevará al progreso material. De esto se encargarían tres secretarios de Hacienda, José María Iglesias, Matías Romero y Francisco Mejía. Para esto se tomaron medidas como la reducción del ejército, la nacionalización de bienes en manos muertas, la reducción de la deuda interna, una centralización administrativa para quedarse con los impuestos que recolectaban los estados. En este periodo también se enfocó en la creación de obras públicas. Se le dio un énfasis a la importancia de las comunicaciones y Juárez y Lerdo trataron de insertar a México en una economía de mercado. Al principio fue complicado por la falta de inversiones europeas, pero en 1867 Juárez renueva la concesión a la compañía que construiría el ferrocarril de México a Veracruz, el cual se termina en 1873. Además de que se construyen líneas telegráficas con una labor intensa. También se buscó reconstruir a la nación, dándole cohesión al país por medio de la educación y la cultura. Se reglamenta la instrucción pública, se juntan asociaciones científicas y literarias para encauzar al país por la vía de la libertad y el progreso. En 1867 se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el DF y los territorios, que unifica la instrucción primaria, se crean escuelas secundarias para mujeres y se pretende dar una cultura general basada en la filosofía positivista. Es importante recalcar que este es un cambio muy radical, ya que ahora se sustenta la educación en la ciencia y no en la religión, como había sido desde la colonia. También se fundan bibliotecas, museos y sociedades culturales, dándole una importancia al progreso de las ciencias y de las letras nacionales nunca antes vistas. También la historiografía toma un papel muy importante, ya que al separar la iglesia del Estado, se necesita un nuevo sustento ideológico. Con esta nueva educación se moldearía la conciencia colectiva del país y se crearía un nuevo carácter nacional laico que modificaría los hábitos mentales, las costumbres y los valores de los mexicanos. Volviendo al tema político, en 1876 hay elecciones presidenciales y Sebastián Lerdo de Tección. Sin embargo, hay dos oposiciones, Porfirio Díaz y, por otro lado, la de José María Iglesias, en ese momento presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porfirio Díaz decide recurrir a las armas y en 1876 en Tlaxcala derrotan al Ejército Federal al mando de Alatorre. Triunfa Porfirio Díaz y derrota a Lerdo de Tejada, que se va a los Estados Unidos. Porfirio Díaz trata de llegar a un acuerdo con José María Iglesias, sin embargo, él no acepta y es derrotado en 1877 en Jalisco, por lo que huye igualmente a Estados Unidos y desde este momento queda Porfirio Díaz a cargo del país. Ok, entonces, bueno, este es un video en el que les digo el link, está en la parte de avisos y, bueno, nos podemos dar una idea un poquito mejor de lo que fue esa época, ¿sí? Y cómo fue, cómo estaba la sociedad, los cambios radicales que se dieron, ¿sí? Que fue en la educación, que como ya les había dicho, pues se quitó poder a la iglesia, ¿sí? Ok, entonces, bueno, eso serían todos esos recursos que les puse y el video, eso, actividad integradora número tres. Ahora, la actividad integradora, que es el porfiriato y revolución. Si se fijaron en el video, ahí empieza donde dice que Porfirio Díaz ganó la presidencia. Entonces, bueno, esto es como la continuidad de lo que abarcamos en el tema, en la actividad integradora número tres, ¿sí? Entonces, aquí dice, el porfiriato se mantuvo por 30 años, durante los cuales Porfirio Díaz trajo la modernización y la industria al país, pero también se acrecentó la desigualdad entre las clases sociales mexicanas. Esta justicia generó una inconformidad en numerosas partes del país, lo cual desató la lucha revolucionaria encabezado al comienzo por Francisco I. Madero. Uno de los logros más importantes de la revolución fue la constitución de 1917, ¿sí? Que actualmente, pues, nos sigue, ahora sí que dando las leyes y nos sigue rigiendo a los mexicanos. En esta actividad, de la actividad integradora número cuatro, vamos a revisar las características del porfiriato y la revolución con la finalidad de entender las trascendencias o la trascendencia de estos eventos en la construcción de la nación mexicana actual, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en esta actividad integradora número cuatro. ¿Cuál es el propósito de realizar esta actividad número cuatro? Pues, describir las características del porfiriato y la revolución para reconocer y reflexionar acerca de su repercusión en la construcción de la nación mexicana, ¿sí? Y dentro de esto, ustedes necesitan saber o tener ciertos elementos. Necesitan saber las características del porfiriato, las características de la revolución mexicana, la promulgación de la constitución de 1917. Y, bueno, obviamente, ustedes tienen que buscar información fidedigna, utilizar técnicas de investigación, documentales e informáticas y elaborar líneas del tiempo. Y, bueno, aquí vienen varios recursos en la plataforma que les van a ayudar a realizar esta actividad, ¿sí? Del porfiriato, por ejemplo, ahí viene para realizar esta actividad, viene un documento que se llama el porfiriato, ¿sí? Y, bueno, aquí para... También vienen otros PDFs, que es la revolución mexicana, la presidencia de Francisco I. Madero, la lucha armada de la revolución, el plan de Ayala y la promulgación de la constitución de 1917. Todos esos recursos les van a ayudar a realizar esta actividad integradora número 4. ¿Qué es lo que van a entregar? Van a entregar un documento procesador de textos, en este caso es un archivo de Word, donde ustedes van a complementar los elementos que les solicitan, ¿sí? Sobre el porfiriato y la revolución. ¿Cómo lo van a hacer? Van a descargar el documento que viene ahí en la plataforma que se llama Porfiriato y Revolución, van a complementar lo que se les solicita y una vez que lo complementen van a guardarlo con la siguiente nomenclatura, que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, módulo 09, S2, que es semana 2, actividad integradora número 4, y bueno, aquí viene ejemplo Hernández González, guión bajo, Nayeli, y la nomenclatura de la actividad, ¿sí? ¿Qué se va a hacer con esta actividad? Bueno, el porfiriato fue una época de grandes cambios en el país, pero también se vivieron injusticias, y bueno, ante la que se opuso la revolución. En esta semana van a revisar los sucesos históricos de este periodo y analizarán sus repercusiones en la Constitución de 1917 a su vigencia actual, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo ya realizado de la actividad número 4, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el archivo ya descargado de la plataforma, este ya sería un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice el porfiriato y la revolución, vienen varios puntos a desarrollar, en el punto número 1 dice, completa el cuadro siguiente sobre las características del porfiriato, coloca los elementos de la modernización que trajo, así como las características relacionadas con las desigualdades que se vivió en este periodo histórico, que duró por 30 años, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos dos columnas, bueno, tres columnas. En la primera son las características, en este caso serían políticas, el porfiriato serían los elementos de modernización y las características relacionadas con la desigualdad, ¿sí? Entonces, se va a abarcar dos puntos de los aspectos o del ámbito político, económico, social, ¿sí? Serían tres ámbitos únicamente. Entonces, políticas del porfiriato va a ser que se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz fue un dictador por 30 años, ¿sí? Entonces, era muy autoritario y en su primer periodo, asesorado por Justo Benítez Díaz, se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección, por eso él duró tanto tiempo en el poder y, bueno, cedió el poder a Manuel González. El siguiente mandato Díaz se enfocó en pacificar al país y pactar con grupos conservadores y con el clero para poderse mantener en el poder, o sea, se unió con la iglesia, ¿sí? Incluyó a personas como Manuel Romero Rubio, incluso imperialistas como Manuel Dublán en su gabinete. Y, bueno, características relacionadas con la desigualdad, es que se caracterizó por ser un periodo histórico dominado por una sola figura que fue Porfirio Díaz, siendo reelegido en diversas ocasiones y que también ejerció el poder mediante otros personajes como Manuel González, ¿sí? Y, bueno, él ejerció el poder designando a funcionarios que administraban también el gobierno junto con él, bueno, eran como sus asesores y, bueno, él evitó levantamientos armados, ¿sí? ¿Qué más? Y, bueno, principalmente fue eso, esas fueron las desigualdades en el aspecto político. En el aspecto económico, bueno, en el porfiriato se dieron grandes transformaciones económicas porque se propició lo que fue la inversión extranjera que venía de Estados Unidos y de Europa, bueno, creció en gran medida, ¿sí? Porque también recordemos que en ese tiempo, pues, se abrió lo que fue la infraestructura para el ferrocarril, se dieron medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo, la electricidad, ¿sí? Bueno, la electricidad únicamente era como que para los ricos, ¿sí? Y para las empresas, de la gente empresaria y, bueno, la gente pobre o del pueblo pues no tenía ahora sí que electricidad. Entonces, por eso eran las desigualdades sociales, ¿sí? Y, bueno, aquí un aspecto negativo que el aspecto negativo fue que el crecimiento de las importaciones de productos elaborados con alta calidad por lo que balanzaba de pagos desfavoreció a México. Se encontraba un reparto del lado de la alta burguesía y de otros los campesinos, obreros y sirvientes y, bueno, eran muy malas las clases sociales, ¿sí? O sea, ya cuando veían que no había luz en una casa pues eran pobres, ¿sí? O sea, los ricos eran los que tenían derecho a una gran educación y todo lo mejor, ¿sí? Las clases muy marcadas en esta época. En el aspecto social, bueno, el crecimiento del país trajo aumento a embellecimiento de las grandes ciudades, ¿sí? Se encontraba gente rica y, bueno, y muy poca gente muy rica y la mayoría era muy, muy pobre y, bueno, esto no ha cambiado muy, mucho porque, pues, en la actualidad también hay muchos, 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 muchísimos muy pobres que viven en zonas marginales y la verdad que hay muy pocos ricos, entonces, creo que en esto seguimos, creo que igual, según mi punto de vista y, bueno, durante el porfiriato las diferentes redes sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural llegado a vivir en condiciones iguales a las que poseían sociedades europeas, o sea, los ricos vivían como los europeos, ¿sí? Y, bueno, la clase media se dedicaba a labores como el comercio, industrias y artesanías. Y, bueno, la muy baja, pues, ahora sí que eran los esclavos de la gente muy rica, ¿sí? Entonces, bueno, con esto quedaría respondido lo que sería el primer punto, que serían las características políticas, económicas y sociales del porfiriato. En el punto número dos dice, responde en un párrafo las siguientes preguntas, profundice en los temas y argumenta tus respuestas. Entonces, bueno, aquí tenemos que responder en cuanto que, bueno, aquí le pusimos la revolución mexicana constituye un proceso histórico de importancia capital para toda Latinoamérica, dentro de que la sociedad mexicana se había acervado las dificultades típicas de los países de la región y, por lo tanto, el proceso de transformaciones de emprendido por los revolucionarios en este país serán inspiradoras para todo el continente. El 20 de noviembre de 1910, bueno, fue ahora sí que los campesinos reclamaban su derecho de propiedad de tierras, los obreros buscaban justicia social y las clases medias, libertad política, y estos fueron dirigidos por los caudillos, que fue Zapata, Orozco y Villa al norte y, bueno, ellos cuando, ellos son los que inician primeramente con la lucha, ¿sí? Y empiezan ahora sí que la lucha en contra de todo el gobierno que tenía sobajado al pueblo, ¿sí? Y, bueno, también se dicta la constitución de Querétaro y con esto dan por terminada la revolución mexicana. Ok, con esto quedaría respondida o hecho el punto número 2 y, bueno, aquí también que los campesinos deben de poseer tierras, se hace la reforma agraria, también se declara el derecho de la sindicalización y hasta la fecha ahora sí que hay sindicalizados en las empresas que la jornada máxima pues será de 8 horas diarias, hasta la fecha todavía se sigue eso y tenemos un régimen de seguridad social que también en la actualidad se lleva a cabo o tienen los trabajadores derecho a este. El 2.1 dice ¿cómo influyó la constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Y, bueno, aquí puso fin a los eventos armados de la Revolución Mexicana. Este documento fue resultado de las ideas de ese momento histórico, hubo confrontaciones intelectuales, culminaron con concesos y, bueno, también se hizo una carta magna, de hecho, esta constitución política aún así nos sigue rigiendo a los mexicanos, ¿sí? Vienen varios artículos y, pues, la verdad nos sigue rigiendo. Y, bueno, aquí dice varios puntos, se inició el constitucionalismo el 5 de febrero de 1917 y, bueno, establecía leyes para organizar políticamente a un Estado y proteger a los grupos sociales a medida que el país iba recobrando paz, ¿sí? Y, bueno, ya después se institucionalizó. Y con esto quedaría, así quedaría su actividad integradora número 4 en el desarrollo de estos, de estas preguntas y después hay que poner sus fuentes de información. Recuerden que esta parte también es muy, muy importante. Sí, también aquí les puse un video para que se den una idea de cómo era la época del porfiriato. Este link también lo encuentran ahí en la parte de avisos de, ok, de la plataforma. Ahí les dejé el link. Ok, les voy a poner este video. A ver, a ver si se puede poner porque no me lo, no me lo enlaza. A ver. Ok, este, bueno, no me lo está enlazando, está interesante este video porque aquí se hace una conversación entre dos personas mayores donde empiezan a hablar precisamente de porfiriato, cómo fue la modernización de México cuando entró Porfirio Díaz al poder, pero sin embargo las clases eran, las clases sociales eran muy, muy marcadas. Entonces, estos señores pues nos dan sus diferentes puntos de vista. El video no me lo abre aquí en la plataforma, pero, a ver. Pero bueno, les dejo el link, ahí ya está y ustedes lo pueden ahora sí que descargar y verlo ahí en su computadora. Sí, y bueno, esas serían las actividades integradoras que tenemos que hacer en esta segunda semana. Sí, aparte de hacer estas dos actividades integradoras, también tenemos que hacer unas actividades formativas, viene un foro y una actividad socioemocional. Aquí en esta actividad socioemocional, esta la van a tratar ustedes con su tutora, ella se va a poner en contacto con ustedes. Sí, entonces hay que esperar a que, aquí, bueno, dice que es un cuestionario, entonces van a retomar la actividad que hicieron la semana pasada con su tutora y en base a eso van a resolver este cuestionario. Y viene el foro de aprendiendo y aquí tienen que interactuar con sus compañeros y de esta forma enriquecer su aprendizaje. Eso sería ese foro y bueno, vienen tres actividades formativas, una se llama de Hidalgo a Juárez en el que ustedes van a, ahora sí que a seleccionar la respuesta correcta, ¿sí? Vienen ahí preguntas y ustedes van seleccionándolas. También otra actividad formativa es de Díaz a Obregón y bueno, también ahí tienen que ir seleccionando la respuesta correcta. Viene un ejercicio también que es un cuestionario en el que ustedes también tienen que ir seleccionando la respuesta correcta. Serían tres actividades formativas, esta sí es muy importante que ustedes las realicen porque esta se evalúa directamente en la plataforma, ¿sí? Serían tres y bueno, los aprendizajes esperados de esta unidad número dos, recuerden que siempre tenemos aprendizajes esperados. Entonces, en esta semana número dos, en la unidad número dos, ustedes van a identificar los orígenes que son los factores nacionales e internacionales de la guerra de independencia, sus etapas, así como sus principales protagonistas y el impacto de sus ideologías en la conformación de la nación mexicana, van a comprender la trascendencia de cómo fue la guerra de independencia para la conformación del Estado mexicano y van a reflexionar sobre las dificultades que México atravesó en sus primeros años como país independiente. Van a identificar los conflictos que enfrentó México con el exterior como país independiente y la pérdida de territorio como consecuencia de estos, van a distinguir las etapas del liberalismo en México y la trascendencia de la guerra de reforma para comprender su repercusión en el sistema político mexicano y la instauración de una república restaurada. Van a analizar características políticas, económicas y sociales del porfiriato y sus efectos en la transformación del país, así como las condiciones de desigualdad que influyeron para su decadencia y van a comprender la forma general de cómo la organización política y las estructuras sociales y económicas del porfiriato forman parte del origen de la modernización del país. Van a reflexionar acerca de la importancia de la revolución mexicana, tuvo en la promulgación de la constitución de 1917 y la influencia de esta consolidación del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, estos son los aprendizajes esperados de esta unidad número 2. Y, bueno, no sé si hasta aquí tengamos dudas con lo que respecta a las actividades que les estuve explicando. No sé si haya dudas. Vamos a pasar a la parte de si tienen dudas. Tenemos a Santiago. Entonces, Santiago, ¿dude alguna duda que usted tenga respecto a la actividad integradora 3 y 4? O, o de las actividades formativas. No sé si ya empezó a trabajar en eso. Ok. Bueno, Santiago no contesta. Pero, bueno, recuerden que esta video sesión la estoy grabando. La estoy grabando y, bueno, se les voy a dejar el link para que ustedes los vean en su casa. Y si tuviesen alguna, pueden escribir a mi correo que es linkirma arroba hotmail.com o me pueden escribir a la mensajería de la plataforma. Y, bueno, aquí les puse algunas recomendaciones. Que es, bueno, subir sus actividades a más tardar el día viernes. ¿Por qué el día viernes? Pues, para yo poder retroalimentar sus trabajos. Y si tienen algo que modificar o les faltó algo, pues, ahora sí que tengan la oportunidad de corregir y obtener una mejor evaluación. Sí, porque si me envían su actividad del día domingo ya cuando está cerrando la plataforma, pues, yo casi ya los reviso los lunes por la mañana porque los envían como casi a las 12 de la noche. Entonces, pues, ya no tengo oportunidad de retroalimentar. Bueno, sí de retroalimentar sigo retroalimentando, pero de que ustedes corrijan, pues, ya no. Sí, entonces, deben de cuidar su redacción. Sí, deben de cuidar su redacción, ¿qué más? Ok, citar sus fuentes de información también, porque eso también es muy, muy importante. Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Cualquier cosa, pues, sigo a sus órdenes. Y, bueno, pues, muchísimas gracias por su atención. Ok, aquí, bueno, Santiago dice, solo una duda, ¿es posible utilizar las fuentes que ofrecen los recursos como bibliografía? Sí, claro que sí, Santiago, este, usted puede utilizar esas fuentes de información, únicamente, de hecho, puede utilizar fuentes de información, ya sea de libros, puede ser de libros, puede ser de algún link, ¿sí? De algún video, por ejemplo, o puede ser de los mismos recursos de la plataforma y ya únicamente hay que comentarlos o hay que ponerlos ahí en sus actividades, ¿sí? Ok, Santiago, ¿alguna otra duda que usted tenga con respecto a la información? De cualquier forma, les repito, les voy a dejar esta grabación. Ok, este, bueno, pues, si no hay más dudas, Santiago, ok, 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 no, de nada, Santiago, al contrario, gracias por estar aquí presente, muy, muy puntual, desde antes de las 7, entonces, el cual le agradezco y bueno, me despido, que tenga una excelente noche y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.